Sí, sí, así es, tal cual, Pablo Leuce el lunes pasado nos presentó al Consejo la intención de renunciar, eso se hace mediante una nota, él la presentó, de la cual aceptamos la nota, pero no aceptamos la renuncia. ¿Cómo se entiende eso, digamos? Hoy en día, legalmente, ¿Leuce es el presidente de la cooperativa Vía? Legalmente sí, legalmente sí, sigue haciéndolo, pero el motivo es el siguiente, estamos a días de conseguir un permiso para poder realizar la asamblea ordinaria, en la cual ya tocaba el cambio de consejo, ya habíamos cumplido los 3 años, o cambiar el consejo, o bueno, eso lo dije a la asamblea, nosotros si seguimos o no, pero bueno, entonces era contraproducente darlo de baja, o sea, quitarle toda la legalidad al puesto de él, en cuanto a bancos, a FIP, y bueno, todos esos despelotes que conlleva, porque hay que volverlo a hacer con el nuevo presidente. ¿Cuál es el motivo de la renuncia? ¿Explicó al Consejo? ¿O es una renuncia por motivos personales, como normalmente se hace, viste de estilo que se le dice? Sí, él digamos, como lo que mayormente nos ha marcado a nosotros, es su intención de dar lugar a que esto crezca, ¿verdad? Y él estaba entendiendo que en su labor, no es que la estaba haciendo mal, sino que, como decirlo, había un problema ante la persona con otras organizaciones, ¿verdad? Esa es la persona de él contra la organización. Entonces, él cree que eso a nosotros nos ha afectado en cuanto a, ya te digo, por ejemplo, lo que realmente pasó es que la municipalidad nos recibió una vez que él presentó la renuncia. Yo no le doy la de decir, bueno, ah, sí, era esa la razón, sé que generaba un conflicto, genera un conflicto importante que obviamente que Pablo renuncie. Pero bueno, pudimos obtener una reunión el día miércoles, que si bien se había pactado unos días antes, o sea, no de día, no de fecha, sino que sí que estaba la promesa de esa reunión, que bueno, se habían mandado notas solicitando audiencia, todas esas cuestiones, pero más que nada por una problemática nuestra que nosotros queremos retomar viejos convenios que teníamos con la municipalidad, que tenía la ex Benza, ¿no es cierto?, vida, antes de la quiebra. ¿O sea que los convenios se cortan cuando se presenta la quiebra de la ex empresa? Digamos que fue un tiempito antes, porque la realidad fue esa. No sé bien, 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 pero serían 15, 20 años casi que le prestamos servicio a la municipalidad, le prestaba vida. ¿Y qué pasó? La empresa, con sus intenciones, como ya sabemos, cual fue la idea de la quiebra, de quebrarla, ¿no es cierto?, todos esos convenios grandes los fue dejando de lado. Obviamente nosotros no tuvimos la manija de eso hasta diciembre del 2018, que cuando, bueno, empezamos nuevamente a querer retomar esos convenios, porque obviamente son un monto importante, y hoy en día, bueno, está a la deriva esa cuestión, creo que la maneja todo el hospital, y hoy con la situación puntual como está, está sobrecargado y que encima tenga que todas las dependencias de la municipalidad hacerse cargo también en el hospital, no nos parece lógico. Por último, ¿cuándo se tiene pensado hacer una asamblea? ¿Tienen que pedir autorización por esta cuestión de la pandemia? Digamos que no pueden estar todos juntos, ¿están viendo las posibilidades de cómo se podría llegar a hacer? Sí, sí, nosotros estamos ya a finalizar, se nos ha demorado el tema del balance, por estas cuestiones que faltan unas firmas, otras cuestiones más, y una vez terminado eso vamos a pedir el permiso correspondiente. Hasta ahora no lo tenemos definido, pero suponemos que una vez que esté eso, se hace una citatoria de 15 días, y ahí estaría, esperemos que sea dentro de los 30, 40 días, no más que eso, por justamente lo de Pablo, más que nada.